Luis Eduardo N., un joven de 19 años, quien en julio pasado, a través del videojuego Free Fire, enganchó a una niña de 12, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su probable participación en el delito de abuso sexual. La autoridad mexiquense informó que en virtud de las investigaciones realizadas con estricto apego a los derechos de la niñez, se pudo establecer que el pasado 10 de julio, luego de reunirse con Angélica, el hoy detenido, la habría llevado a un lugar donde presuntamente la agredió, para luego trasladarse a otro punto donde acudieron a una fiesta. Tras el reporte de desaparición, policías de investigación llevaron a cabo diversas acciones de búsqueda para su localización. Sin embargo, fue la misma niña quien contactó a su padre dos días después, indicándole que se encontraba en Río de los Remedios, municipio de Nezahualcóyotl. Luego de la denuncia de la menor, el agente del Ministerio Público solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de Luis Eduardo N., quien había sido identificado como probable responsable de los hechos, lo que agilizó la investigación y movilización de las autoridades para su captura. El presunto responsable fue ingresado al penal estatal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, donde espera a que un juez determine su situación legal. Asimismo, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer al detenido, sea denunciado.